En medio de una riña originada este domingo en el corregimiento de Las Casitas en jurisdicción de Valledupar, resultó herido un joven de 22 años. Jason Andrés Moreno Barrios se encontraba jugando en un billar de esa población. Todo estaba tranquilo, hasta que se originó una riña entre Moreno Barrios y otras personas. Inicialmente se originó una discusión, pero minutos después, el altercado se hizo más grande, a tal punto que Moreno Barrios fue agredido con machete en distintas partes del cuerpo. Su compañera sentimental desde el Hospital Rosario Pumarejo de López se refirió a esta situación, asegurando que tiene conocimiento acerca de los agresores. De unos tipos lo agredieron, tomándose una persona que no era de nuestro agrado, se sentó en la mesa y empezó a ofender a la casita de un billar. Cuando salimos afuera, que él vaya, como le iría, a refugiarse en la familia de él, porque yo lo cacheteé, porque él me ofendió, entonces se sale toda la familia de él y le cayeron a él. O sea, lo tenían como entre dos al comienzo. Y ya después cuando volvió, fue Javier y el mello este, ¿verdad? Primero pasó algo primero y cuando él volvió, que ya nos fuimos de aquí a la clínica y volvimos allá en la casita, otra vez de volviendo. Entonces lo vieron a él, que él iba por el campo, para la casa de él, entonces vino. Además dio detalles de lo que ocurrió este domingo en las casitas. El caso quedó en manos de autoridades de policía judicial quienes investigan lo ocurrido. Familiares de Moreno Barrios, quien se desempeña como alfarero, aseguraron que instaurarán la denuncia respectiva. ¡Gracias!